Hoy les voy a mostrar cómo realizar un cuestionario evaluativo con Google Form. Para encontrar la aplicación ingresaremos directamente donde está el conjunto de puntos ubicado en la esquina superior derecha, donde encontraremos también las demás aplicaciones de Google Chrome. Solo debemos dar clic para ingresar a formularios. Nos muestra una opción en blanco y también unas plantillas que podemos usar. Hay un espacio donde pueden tener plantillas en común la institución y en general las plantillas que podemos usar. Hay distintas y vamos a usar la de evaluación. Como podemos ver, nos muestra una plantilla ya hecha para nosotros agregar el contenido a las preguntas y nos muestra distintos tipos de preguntas y distintas secciones. También podemos ingresar a formularios desde Drive. Como podemos ver, ya la plantilla que abrimos está guardada en nuestro Drive, sin tener que ir a algún archivo y guardar. Se guarda automáticamente. Vamos a nuevo. Ahí nos da la opción de formulario de Google. Como ya vimos las plantillas, elegiremos uno en blanco. Al abrir, tenemos esto predeterminado. Al ingresar a las configuraciones, tenemos distintas opciones. En general, tenemos la opción de recopilar los correos electrónicos en el caso de que no trabajemos con los correos institucionales y ocupemos otros. También tiene la opción de que la persona pueda pedir la respuesta a su correo. Otra opción es restringir el acceso al formulario a solo los correos de la institución. Como también limitar a una sola respuesta, o sea que solo pueden responder un solo cuestionario. Las demás opciones nos las marcamos, como editar para enviar o ver gráficos de resumen y respuesta de texto. En presentación, nos encontramos que puedes mostrar la barra de progreso, donde los estudiantes van viendo cuánto queda de formulario por contestar. También tenemos una opción de orden de preguntas aleatorias. Esta opción la podemos ocupar cuando apliquemos el formulario de forma presencial y evitar de que se vean las preguntas o les salgan las mismas preguntas en el mismo tiempo. En esta parte de las configuraciones, convertimos el formulario en una evaluación, en un cuestionario. La primera parte puede ser en el modo bloqueado de Chromebooks. Esta es para las instituciones que usan estos dispositivos para cada uno de sus alumnos. Todo lo demás lo dejamos como viene predeterminado, sin olvidar guardar las configuraciones que ya tenemos. En esta parte de los complementos, tenemos una opción para darle tiempo de duración al formulario y así poner un límite de cuánto se pueden demorar los estudiantes en contestar. Otra de las opciones que tenemos es poder darle formato a nuestro formulario. Podemos subir una imagen en el encabezado, como también elegir una de las predeterminadas. Solo basta con seleccionar una y dar clic en Insertar. Nos da una paleta de colores, en donde nosotros podemos elegir seleccionando el que más nos agrade, como también un color de fondo. Podemos elegir también la tipografía de nuestro formulario. Tenemos distintas opciones, yo generalmente uso el básico. Otra de las opciones que presenta es la de vista previa. Aquí podemos ver que no tenemos pregunta, pero si seleccionamos esa opción y queremos enviar, no nos va a permitir porque debemos ingresar el correo. Entonces, de vuelta a nuestro formulario, iniciamos por el título. Al cambiar el título, se va a cambiar también el nombre del archivo que quedará guardado en Google Drive. Colocamos como diagnóstico. Aquí tenemos la opción de recopilar el correo electrónico. La podemos quitar desde esta parte. Y guardamos los cambios efectuados. Entonces, empezamos con la primera pregunta. En mi caso, siempre dejo esta pregunta para que los estudiantes pongan su nombre y curso, para yo tener una referencia de quién contestó este cuestionario. De forma predeterminada queda como una respuesta breve. Eso quiere decir que va a haber un espacio o solo una línea para que el estudiante ponga la respuesta. Tenemos al costado de este menú en donde podemos agregar una pregunta. Podemos importar una pregunta de cualquier cuestionario o formulario que nosotros ya hemos realizado. Seleccionamos un formulario y nos va a mostrar todas las preguntas que tiene este formulario. Las podemos seleccionar todas o las que deseamos. Ya tenemos dos preguntas en nuestro formulario. Esta indica de que los alumnos tienen que poner la fecha cuando realizan la actividad. Si nos damos cuenta, las dos son obligatorias. Eso quiere decir de que no pueden enviar el formulario si no contestan estas preguntas. Como lo haremos con todas las demás. Entonces, en este menú que está en el costado, podemos agregar una sección. Podemos cambiar el título. Como también agregar una imagen. O agregar un video. Creamos otra sección. Entonces, la primera parte en donde los alumnos ponen sus datos. Y la segunda en donde ya iniciaremos nuestro cuestionario. Al agregar una pregunta, de inmediato nos dará una de opción múltiple. Y es la primera que realizaremos. Escribimos el encabezado de la pregunta y ponemos todas las opciones que pueden elegir nuestros estudiantes. En la opción agregar otro, aquí el estudiante tendrá que escribir la opción que cree correcta. Aquí podemos eliminar, como también podemos mover el orden de las opciones. Al terminar nuestra pregunta, ponemos la opción de clave de respuesta. En esta opción, nosotros primero pondremos el puntaje que va a tener esta pregunta. Y cuál es la opción de las alternativas correctas. Al seleccionarla, ponemos listo y ya queda guardada nuestra pregunta. Agregamos otra pregunta. Otro tipo de pregunta que podemos hacer es la de casilla de verificación. En esta pregunta, el estudiante puede marcar más de una opción. Ponemos el encabezado y completamos con alguna opción o varias opciones que puede seleccionar el estudiante. En este caso, ¿cuál de los siguientes objetos son tecnológicos simples? Escribimos las opciones que puede elegir el estudiante. También podemos agregar una imagen si estamos trabajando con estudiantes más pequeños, ya de los primeros ciclos. O estudiantes que tengan dificultades de aprendizaje o otro tipo de dificultades que le ayude a tener una imagen en la opción de respuesta. Como podemos observar, tenemos distintas opciones para integrar una imagen. Tenemos de subir desde nuestros archivos del dispositivo que estamos haciendo el formulario. También podemos elegir un archivo desde Google Drive. En este caso, la buscaremos directamente desde Google. En esta opción nos permite escribir el nombre de la imagen que buscamos y nos presenta varias opciones para escoger. Al terminar de subir las imágenes, vamos a clave de respuesta, ponemos el puntaje y seleccionamos las opciones correctas. Otro tipo de preguntas que podemos agregar son las de párrafo. Estas pueden ser para que el alumno desarrolle un tema, hable, conteste una pregunta o contestar a partir de una imagen, un video. En este caso pediremos que describa la función del siguiente objeto. Lo buscamos y lo insertamos en la pregunta. Y en la clave de respuesta va a ser más complejo generar una autocorrección. Por lo tanto, estas siempre vamos a tener que corregirlas de forma individual. Las preguntas de opción múltiple también las podemos usar para a partir de la observación de una imagen, que represente un mapa, un diagrama o la ilustración de un fenómeno, como también la observación de un video. El estudiante puede dar respuesta a una pregunta y seleccionar la opción que corresponda. En este caso será, ¿para cuál de las siguientes necesidades fue creado el siguiente objeto? Buscamos la imagen y la insertamos en la pregunta. Ponemos las opciones, descargar archivos, tomar fotos, comunicarse con otras personas a distancia o entretención. Esas serían las opciones que tiene que elegir. Bueno, una vez que ya terminamos nuestro cuestionario, llegó la hora de compartirlo. En enviar nos presentan varias opciones. Ya tenemos la opción de enviar un correo electrónico. Como nosotros tenemos desactivado la restricción de correo, podemos poner cualquier correo. Podemos poner un grupo de estudiantes. Como también podemos tomar el vínculo de ese formulario y compartirlo. Tiene una opción de abreviarlo, o sea que lo acorta un poco más. Y también tenemos el HTML. Que esto lo podemos insertar en alguna página web o en algún blog que presentemos este formulario. Ya en este caso lo vamos a mandar al correo de forma de prueba. De esta forma que estamos viendo, llega el correo y nos da la opción para completar el formulario. Entonces damos clic y damos el inicio a la completación del formulario. Al terminar nos va a dar la opción de ver las respuestas. Y nos va a mostrar cuáles tuvimos correctas. Y en el caso de tener incorrectas nos va a mostrar cuál es la que es correcta. Una vez devuelta a las respuestas del formulario, vemos la estadística. De cuántas personas respondieron, cuáles son las preguntas, que tenemos más respuestas correctas o incorrectas. En esta parte podemos desactivar el formulario, o sea que ya nadie más podrá contestar el formulario. Y si nos quedó un estudiante rezagado, lo podemos volver a activar y desactivar nuevamente. En este icono que encontramos nos puede transformar las estadísticas a un documento de hoja de cálculo que va a estar guardada en el drive con el nombre del archivo que tenemos como formulario. Este nos va a permitir analizar y tener toda la información, todos los datos que nos arroja este diagnóstico y poder tomar las decisiones pedagógicas que sean necesarias. Como también compartirlas con otros colegas de la misma asignatura. Al costado también tenemos un menú, donde también encontramos la opción de eliminar todas las respuestas. Eso nos dejará nuestro formulario en blanco para poder aplicarla en otro curso o en otro año. Nos dejan cero las respuestas. Para ir finalizando, como no tenemos restringido nuestro formulario a los usuarios del colegio, vamos a dejar la opción de recopilar las direcciones de correo, para saber quién está enviando la respuesta y tener esa información. Para completar nuestro formulario, vamos a importar algunas preguntas de otros cuestionarios que ya hemos visto en las clases. Cambiamos el nombre del archivo para que quede guardado en nuestro drive. Ya recordar que no tenemos que seleccionar ni presionar ningún botón de la herramienta, sino que se va guardando en el drive automáticamente. Espero que les haya gustado este tutorial de cómo hacer el examen que les resulte hacerlo con su estudiante y nos estamos viendo en el próximo.